Es agradable estar fuera de la ciudad, ¿no, Summer? Aquí, en la naturaleza. Entrar en contacto con ella. Sí, Jay. Siéntela todo lo que quieras. No, quise decir que es agradable pasar tiempo y... ¿Puedo llevar tus cosas? Si tú quieres, niña explorador. Este lugar parece una cabaña donde asesinar un gente. Jay, deberías quedarte cerca de mi hermana. Para que te proteja. Gracias por traer mis maletas. ¿Sabes? He visto cómo me miras. ¿Tienes 14 o algo así? Eres adorable. Pero raro. Adorable está bien, ¿verdad? Nah. Lo arruinaste, viejo. Y por cierto, esta es mi cama. ¡Guau! Debe ser una muy buena lanzadora, Summer. Juego de primera base. Así que... A tus padres les gusta divertirse, ¿eh? Lisa no es mi madre, pero sí les gusta. ¿Y a los tuyos? Ah... Sí, se divierten todo el tiempo. Son como súper alocados. Ah, no estaba coqueteando con tu hermana, viejo. Ni siquiera es mi tipo. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Bueno... Caminas raro y... Tu cabello es un desastre. Bueno... Y tu familia es un... Desastre. Desastre. ¿Y tu familia es su... Desastre? desastré?